Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo día de aventura para el canal. Bueno, mi gente, en este día de aventura, acompáñenme a conocer lo que son las crías de los peces lagartos. Vamos a ir a un sitio, un lago, que se conecta con lo que es la playa, agua dulce y agua salada. Los peces lagartos lo que hacen es que depositan su cría donde está el agua dulce. Luego, los peces lagartos, cuando van creciendo un poquito, se van de nuevo al agua salada, lo que es la playa, y encontramos un desastre aquí en la playa. Entonces, acompáñenme en este nuevo día de aventura. Aquí andamos en la guaguita, tenemos la llave sagrada, la llave del sésamo. Lo introducimos y ahí es donde decimos, uff, nuevecita de caja. Bueno, mi gente, así arrancamos. Reversa para atrás, novia seria, guaguita nítida, nosotros gorditos aquí, yendo al gimnasio, andandole un poquito de cardio, por el colesterol, todo nítido. Así que acompáñenme en este día de aventura, desastre que podemos encontrar en lo que es la playa, ya que hay mucha contaminación que está acabando con muchos peces. Acompáñenme en este nuevo día de aventura. Vamos a conocer lo que son las crías de los peces lagartos, que yo no sabía que los peces lagartos, al ser de agua salada, depositaban su cría en lo que era el agua dulce. Así que arrancamos en este nuevo día de aventura. Bueno, mi gente, estamos al lado de la playa. Ahí lo pueden ver cómo está. Hoy hemos decidido mostrarle la cría de los peces lagartos. Esto es un río de agua dulce que hay aquí. Aparecen peces lagartos, las crías. Esta playa está siendo contaminada por lo que son toda la basura. Hay personas a veces que visitan una playa y lo que hacen es que tiran toda la basura. Lo que vamos a hacer es, luego que les muestre la cría de los peces lagartos, vamos a empezar a recoger toda esa basura que está ahí para echarle en un zapacón. Así que arrancamos, vamos a buscar la cría de los peces lagartos. Vamos a ver si se los puedo mostrar. Toda la cría de ellos. Miren aquí, está donde hay algunos. Estos peces lagartos, aquí, se reproducen fácilmente. Y lo único que ellos hacen es, que luego de que están en el agua salada, se van al agua dulce. Nada. Vamos a ver si los puedo agarrar. Vamos a ver. Son rapidísimos estos. Son rapidísimos estos. Son rapidísimos estos. Nada. Nada. Seguimos, mi gente. Vamos a seguir aquí. Vamos a ver. A ver si aquí había uno. Uf, mira uno aquí. Miren aquí, mi gente. Estas son las criitas de los peces lagartos. Por si no lo conocen, aquí se los estoy mostrando. Los peces lagartos lo que hacen es, que la pequeña cría de ellos, vienen al agua dulce y luego se van al agua salada. Si ven esos peces lagartos, o peces de arena, que lo que hacen es, que se enconden, esos peces lagartos, lo que hacen es, que se enconden, debajo de la arena. Desde chiquitico. Desde muy pequeña. miren otro aquí y esta chiquita este está un poquito más grande a pesar de que están en agua dulce aquí es increíble el agua y la repito el agua dulce y ellos vienen con dios y creen que se va a burlar de mí yo soy que me voy a burlar de él vamos a ver están todos debajo de la mesa vamos a ver los peces de lagarto son familia de flash bueno mi gente ahí les mostré a los peces de lagarto y vamos a lo que vinimos vamos a empezar a darle la verdadera limpieza a la playa todo el plástico es uno de los verdaderos contaminantes de la playa un consejo cuando vayan a una playa y vean plástico hay basura que se puede sacar y hay otra que no vamos a ver cuántas libras de plástico vamos a ver cuántas libras de plástico vamos a ver eso es uno de los contaminantes creo que vi un video de una ballena de la ballena jorobato una ballena grandísima cuando la ballena se murió todo era plástico parecía un camión de la basura cuando vayan a una playa saquen todo el plástico que puedan se los recomiendo vamos a ver vean aquí toda la basura que hay yo creo que en cada playa debe de haber una maquina para reciclar y volver el plástico o algo para que de una vez que lo vayan agarrando lo vayan volviendo algún instrumento para utilizarlo era toda fruta aquí de basura era aquí donde hay dos botellas y más plástico la cifre de plástico ya esta ta coi de plástico la cifre de plástico la cifre de plástico se llama la cifre de plástico es un normal se llama la cifre de plástico los colos a esa no le cabe más plástico si lo fuera a vender tuviera hoy un par de pesos vendiendo plástico señor del plástico vamos allá, seguimos mucho plástico buena limpieza para la playa si pueden agarrar un día cuando vayan a la playa llévense dos fundas y cada funda de esas se la pueden llevar y echarla en un zapacón en un vasudero ok ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Miren eso! Esas son de la... De las pajillas. Eso... La tortuga. Cuando la tortuga se come uno de estos, le sale por la cabeza. Esto está acabando con la tortuga. La tortuga se va a hacer. ¡Vamos! La tortuga se va a hacer la tortuga. ¡Vamos! La tortuga se va a hacer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Van casi dos fundas! ¡Se rompió! ¡Se rompió la funda! ¡A buscar más! ¡Vamos! ¡Más basura hay aquí! ya tenemos dos fundos lleno de plástico ya me deja mi coladorcito ahí y 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 cuando vayamos a la playa es bueno colaborar con algo llevarte un poquito de basura y 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